Estoy aquí porque parece que hay unos problemas muy serios. Ah, señor. Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí. No, pero ha sido autorizado por la directiva para mirarlo todo. ¿Que el consejo te ha autorizado? El consejo no tiene ni idea de ciencia. Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero, un producto. Pero tranquilo, tendrán su producto. ¿Tras cuántos accidentes? Dígame, doctor Betruger, ¿por qué hay tantos trabajadores asustados, quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí. Trabajan demasiado y están agotados. Si tuviese una plantilla más numerosa y competente y mayor presupuesto, podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes. Me temo que no va a recibir nada más hasta que me informe haya sido entregado a la directiva. Voy a necesitar acceso total, doctor Betruger. Incluye tu habilidad. No habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan. Simplemente apártate de mi camino. Aquí van a suceder cosas asombrosas. Ya lo verás. Vamos. 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 Gracias por ver el video.